¿Habéis visto lo de Soria? ¿Habéis visto lo de Soria? ¿La última que ha hecho? Pero qué vergüenza es esta, que se ha grabado un vídeo y de fondo hay un gorila, una especie de mono, yo no sé qué es eso. Es decir, se ríe de nosotros, se ríe de todo lo que está pasando. Estoy flipando, ¿eh? Yo cuando he visto esa foto... Bueno, vamos a ver cómo están las obras porque de verdad estoy calentito ya, ¿eh? Al empezar el vídeo ya estoy calentito, ya haré algún vídeo hablando sobre esto. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es... ¿Qué día sois? Es que estoy perdido. Miércoles 31 de mayo, último día de mes, así que bienvenido, vamos a comenzar la vuelta y accederemos al interior. Cojo una lama, la sigo colocando. Bueno, pues un día más estamos aquí en la esquina de la torre, muchas gracias por el apoyo recibido, esas últimas visitas que tenemos aquí en el canal, que son increíbles. La verdad que hemos subido bastante como la espuma, mucha gente pregunta que por qué no tengo más suscriptores. Pues porque yo qué sé, porque la vida es así de dura. Y ya está, pero bueno, nosotros seguiremos aquí luchando a contracorriente y, bueno, grabando en las obras todo lo que vaya pasando hasta el final, hasta la inauguración. Así que ya sabes, dale like y suscríbete. Estoy viendo desde aquí la torre C. Madre mía, cómo ha avanzado la torre C. Mira, 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 mira. Mira qué locura, ¿eh? Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. Vamos a empezar, como siempre, por el punto número uno, que soy yo. Y yo me encuentro muy bien. Ya sé que nunca me lo preguntáis, pero yo a veces os pregunto y nunca me preguntáis. Y yo la verdad es que estoy bastante bien, sí, sí. He dormido muy bien, he dormido mis ocho horitas. Y estoy como un roble de sano. Bueno, tenemos a nuestra derecha esas pedazo de plataformas inmensas, gigantescas plataformas que están trabajando una en la plataforma basculante de unión entre la fachada sur y la esquina de la torre B. Y la otra, que mirad, prácticamente tocan las nubes. Están colocando más lamas en esta parte de la visera de la fachada sur, que cuando acabemos la vuelta lo veremos. Vaya pedazo de cochazo. ¡Guau! Tenemos a Gareth Bale por la zona. Ahora veremos todo lo que está pasando ahí en... No, ahí no. Ahí en el fondo sur, en Concha Espina, cuando acabemos la vuelta. Así que en cuanto se ponga en verde, cruzamos para ver... Madre mía, estoy flipando con la torre C, eh. Es que lo estoy viendo de refilón y estoy flipando. Bueno, lo dicho. Vamos a cruzar y vemos lo que está pasando. Elevamos el dispositivo como todos los días, por encima de esta valla blanca como nuestro corazón. Y lo vemos mucho mejor, así que... Venga, vamos. Que no tengo todo el día... Así me gusta. Y otra Lapa más. Bueno, este fin de semana puede ser el último partido de Benzema, de Nacho, de Ceballos, de Asensio. Están en el aire todavía con las renovaciones, así que veremos a ver qué sucede en esta semana. Que esta semana es totalmente crucial y crítica, porque aún siguen pensándose las renovaciones que les ha ofrecido el club. Es verdad que Benzema, este último año, esta última temporada, pues no hemos visto al mismo Benzema de siempre. También he de decir que la temporada pasada puso el listón muy alto. Es normal que esta temporada, pues, era difícil al menos igualarla. Pero yo creo que se va a quedar un año más. Puede ser que, en cuanto procese el vídeo y se esté subiendo, a lo mejor saca comunicado oficial. Pero bueno, es lo que pienso a estas alturas. Y veremos a ver los otros jugadores. Nacho, Asensio, Ceballos... También esta semana se decidirá. Bueno, pues aquí tenemos las lamas del fondo sur. Estas lamas que van subiendo a la parte de la visera. Cuando acabemos la vuelta, exactamente veremos dónde las están colocando, cómo va el avance de las mismas. Así que no te vayas, que hasta el final del vídeo tienes que verlas. Y verlos del principio hasta el final. Porque aquí en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. No te saltes nada, nada, nada del vídeo. Bueno, seguimos viendo que siguen trabajando en estos nuevos elementos que colocaron entre costilla y costilla. Esos elementos de ventilación que vemos como cada día ya va quedando muy bonito. Ya va quedando prácticamente hecho. Pero aún siguen rematando. ¡Ay, qué locura! Mira, mirad la torre B. Oye, tenemos un montón de lamas, ¿no? Hay muchísimas lamas aquí acopiadas. ¡Qué verdadera locura! Siempre digo verdadera locura o locura, pero es que es verdad. Es que todos los días que vengo, todos los días que vengo, hay mucha gente que dice... ¿Por qué vienes todos los días? Pues porque todos los días pasan cosas, cosas que pasan. Aquí se han colocado las plataformas de forma paralela porque van a empezar una pedazo de carrera. Me dice, te voy a pedir derechos de imagen, que salgo en todos tus vídeos. Un saludo, pedazo de crack. Bueno, venga, seguimos avanzando, seguimos yendo hacia Castellana. Seguimos viendo que en la esquina de la torre B aún no han comenzado a colocar esas lamas en vertical. Como hemos visto, en la torre C tampoco hay novedades con las lamas que están en la parte inferior. Madre mía, es que me está dando el sol en la cara y no puedo, no veo nada. Nada, no veo nada, tío. Dale una pedrada al sol, anda. Bueno, lo que decía, no tenemos novedades en la parte baja de la torre B con esas nuevas lamas. Ni siquiera han quitado las pegatinas, esos adhesivos protectores. Así que seguimos navegando por las obras. ¡Oh, cómo aprieta el sol hoy, eh! Tengo ya calor, eh. Bueno, aquí tenemos la parte inferior de la fachada oeste, en la parte sur. Ahí podemos ver cómo han avanzado en la colocación. De esas pestañas para posteriormente colocar ya el material definitivo. Y bueno, ya sabéis también que han ido avanzando con la eliminación, el desmontaje de los andamios en esa zona. A medida que han ido terminando con el recubrimiento final de la viga museo. Y los han ido reubicando en la parte norte. Ahí dejamos atrás la esquina de la torre B. Seguimos viendo todas las lamas que tenemos aquí acopiadas. Hemos dejado un montón en Concha Espina, otras tantas aquí en Plaza de Lima. Esas lamas que van a ir subiendo a la parte de la visera sur. Así que entramos ya oficialmente en Castellana. Siguen colocando más lamas en esta parte de la visera. Mirad que está a puntito de llegar ya a la torre B. A ver si ahora desde Castellana lo vemos mucho mejor. Creo que voy a desistir con el toque de esta zona. Es más, no consigo apreciar. A ver. Hasta ahí está. Está ahí. Digo, no consigo apreciar dónde está. Pero está ahí. No lo han arreglado. Así que me doy por vencido o no. No, no. Yo creo que tengo que seguir ahí pico y pala. ¿Creéis que se va o que no se va? ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Yo lo que he dicho al principio del vídeo. Creo que se va a quedar un año más. Su último año. Ya sabéis que ha ganado el Balón de Oro. Tiene el derecho a quedarse una temporada más. Y es verdad que es totalmente viable que se vaya. Si es que le ofrecen mucha pasta, mucho dinero en Arabia. Pero yo creo que se va a quedar otro año más. Bueno, aquí tenemos la parte de la torre C. Desde el montículo de Bélgica. Mirad cómo avanzan en la colocación de esas lamas en vertical. Vimos ayer por la tarde cómo avanzaban en la parte inferior con esas lamas. Hasta incluso ya han quitado esos adhesivos protectores. Y ahora en el día de hoy, 31 de mayo, último día de mes. Podemos ver cómo están colocando ya en la parte superior. Y lo que digo mucho, ahora cuando lleguemos por ahí, pues lo veremos mucho mejor. Pero desde aquí también se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Bueno, poco a poco iremos viendo cómo desalojan el Estadio Santiago Bernabéu. Pero yo creo que hasta el viernes no veremos ese acto. Ese último partido ya en el Bernabéu de esta temporada. Y afrontaremos ya las obras este último verano ya de las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Ojalá que después de las obras tengamos vida aquí en el canal. Así que como dice Maribel, despediremos al Classic Bernabéu. Y daremos la bienvenida en septiembre al nuevo Bernabéu. Porque este verano van a pasar muchas, 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 muchísimas cosas y muy importantes. Bueno, estamos aquí viendo la parte de Castellana, la parte central de Castellana. Podemos ver los andamios, esos andamios que ya sabéis que soportan el peso de los trabajadores. Para luego colocar el recubrimiento final en la parte inferior de la viga museo. Pero ha sacado fotos nuevo Bernabéu y la verdad que son muy interesantes. Así que os aconsejo y os recomiendo de que vayáis a su cuenta de Twitter. Bueno, Instagram, Twitter, YouTube. Nuevo Bernabéu. Oficial, eh. Oficial cuenta nuevo Estadio Bernabéu. Esta de aquí, nuevo Bernabéu. Tiene 57.836 seguidores. Eso en Twitter. Y mirad las imágenes que nos ha ofrecido del nuevo museo. Es una brutalidad. Parece más estrecho de lo normal. Pero es que claro, al haber tantos pasillos, pues obviamente, porque haya uno estrecho, pues no va a pasar nada. Pero va a ser increíble. Y ya he dicho que en pocas semanas lo veremos abierto, lo veremos habilitado. Bueno, seguimos viendo cómo siguen trabajando en la cara externa de la viga museo. Siguen colocando ese último recubrimiento. Siguen colocando esos raíles de ensamblaje para colocar esa última capa. Ahora lo veremos también cuando vayamos por ahí. Sí, sí, por ahí lo veremos mucho mejor. Ya empezamos a ver poquitas cosas desde este montículo de Bélgica en el exterior. El toy toy. Venga, seguimos avanzando. Que se me suben. Ya sabes lo que se me sube, ¿no? Me sube la bilirubina. Bueno, vimos en estos días cómo tapaban ya prácticamente este hueco, esta junta de dilatación. Con la última capa. Y mirad dónde están empezando ahora en un nuevo sector. Ya en la parte norte de la cara externa de la viga museo. Ahí podéis ver cómo han empezado a colocar la última capa. Además que es preciosa esa última capa. Cuando quitan las pegatinas son preciosas. Ahí podemos ver a la plataforma móvil con dos operarios colocando e instalando esos paneles ya finales. Volvemos a girar la mirada. No hacia atrás, sino a la derecha. Podemos ver la parte de la víscera. No se ve muy bien, la verdad. Pero, bueno, pues así avanza. Que prácticamente ya está totalmente terminada. A falta de colocar las esquinas y la parte central. Así es como va quedando. Otra lama más que suben. Vamos avanzando poco a poco. Dejamos atrás la parte sur de la fachada oeste. Vamos a ver cómo va esa esquina de la torre C. Si es que la grúa torre nos deja. Y parece que no nos deja. Vamos a navegar por el suelo de Castellana. Aquí podemos ver que traen nuevo material para la viga museo. Pero ya debe ser de lo último porque está prácticamente hecho. Ahí lo que decíamos antes, los andamios que van reubicando desde la parte sur hacia la parte norte. Para seguir con la instalación del recubrimiento en la parte baja de la viga museo. Así que seguimos avanzando. Bueno, antes de nada también os muestro la viga museo desde esta ubicación. Cómo poco a poco ya van llegando a la parte final. Y cómo se van acabando los trabajos. De recubrimiento en la viga museo. Así que vamos hacia el fondo norte. Mira, mira, mira. Esta imagen me gusta porque podemos aclarar perfectamente cómo va a quedar la parte baja de la torre C. Bueno, perfectamente no. Porque vemos que todavía estas lamas contienen lo que vienen siendo las pegatinas, los adhesivos. Y bueno, no lo podemos ver cómo va a quedar definitivamente al 100%. Porque está eso. Pero a mí la verdad es que me encanta ese color definitivo que van a tener las torres y la parte baja de las fachadas. Esas puertas de acceso que también van a ser del mismo color. Así que bueno, a mí sí me gusta, la verdad. Ya tenemos también completamente unida la esquina de la torre C con la parte de las viseras de la fachada oeste. Ahí podemos ver. Y poco a poco, pues bueno, ya sabéis lo que tienen que ir haciendo, ¿no? Tienen que ir marcando todas esas zonas donde tienen que colocar esas pestañas para colocar los nexos posteriormente. Y ya por último, pues colocar la piel envolvente, las lamas. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Llegamos a la esquina de la torre C. Si te acabas de incorporar, pues vuelve para atrás porque hay cosas muy interesantes en la parte de la castellana y en la esquina de la torre B. No te saltes el vídeo. Lo que sí saltamos es la valla para ver qué es lo que está pasando en esta parte norte de la castellana. Seguimos viendo armarios para lo que viene siendo la cubierta. A la derecha seguimos viendo esas estructuras para los canalones, no canelones. Y estas estructuras que las colocarán, pues justamente coinciden con la esquina de la torre C. Así que en la torre C. Me gusta cuando haces un examen y te dan las respuestas. Pues lo mismo, aquí te dejan las piezas en el lugar y en la ubicación indicada. Entonces sabes que esas estructuras, pues las van a colocar por aquí. Bueno, pues vamos dejando atrás. Bueno, hemos dejado atrás el lateral oeste, castellana. Hemos visto esos avances en la esquina de la torre C. Vamos a bajar un poquito la mirada porque seguimos viendo las lamas en vertical. Que ya sabéis que están guardadas ahí, justo en la parte baja de la torre C. A medida que van colocando, pues van cogiendo de este lado para seguir instalando. Así que llegamos aquí al fondo norte. La verdad que me hemos quedado un poco porque llevo viendo muchas plataformas trabajar. ¡Hala, estén prohibidas! ¡Venga! ¡Hala! Llevo viendo trabajar estas plataformas tantos días en esta parte de la visera que yo creo que están preparando la llegada. Pues al igual que en el fondo sur, en las viseras del fondo sur, pues están preparando la llegada de las lamas en esta visera del fondo norte. Parte baja de la torre C, sin novedad. Podemos ver las lamas colocadas. No han quitado ni siquiera los adhesivos protectores. Entonces, tenemos también este hueco de la esquina de la torre C. Hemos visto cómo colocaban las conexiones entre el nuevo soporte vertical y la esquina de la torre C. Y vemos que aún no han colocado, no han empezado a colocar los tirantes como si hemos visto en la parte sur, en la esquina de la torre B. No podemos ver claramente qué están haciendo en la parte de la visera del fondo norte. Pero si están trabajando en los nexos es porque están preparando la llegada de las lamas. Así que en cualquier momento ya, a lo mejor la semana que viene, veremos las primeras lamas colocarse en esta parte del Santiago Bernabéu. Bueno, tenemos los tirantes ahí acopiados en el suelo. Así que en cualquier momento vamos a ver cómo los colocan. Es más, está ahora mismo subiendo una plataforma azul como el mar azul y como el cielo cuando está despejado. Así que yo creo que ya hoy empezaremos a ver la colocación de estos tirantes. Bueno, veremos a ver cuántas puertas aquí en el fondo norte dejan operativas para este último partido de la temporada. Antes de afrontar el final de curso, el final de la remodelación. De momento hasta el viernes más o menos no empezaremos a ver cómo recogen la maquinaria. Y dejan de hacer los trabajos que llevamos viendo durante todas estas semanas cuando hay parón. Que hay bastantes avances, la verdad. Sí, sí, sí. Efectivamente esa plataforma ha subido ahí. Ha subido para empezar a colocar los tirantes. Bueno, dejamos atrás la esquina de la Torre C y llegamos. Pues bueno, si no nos hemos ido. Estamos aquí en el fondo norte todavía, Jesús. Florentino, si me estás escuchando, déjame un terrenito del Santiago Bernabéu este verano para colocar mi tienda de campaña. O Almeida, me da igual. Almeida, indio, déjame un terrenito aquí en la calle. Un cachito de césped. Con un cachito de césped me conformo para poner la tienda de campaña que va a ser brutal este verano en las obras del Santiago Bernabéu. Bueno, me comunican por el pinganillo de que están colocando una nueva guía vertical en el fondo sur, en la torre A. Bueno, seguimos viendo estas estructuras del fondo norte, estas puertas de acceso. Vemos que en la puerta 27 están trabajando unos pedazos de cracks. Hola, cracks, ¿cómo estáis? Es posible que en cualquier momento veamos ya colocarse el material definitivo. Mirad todo. Ahí va, no te enfades, hombre. Oye, pero bueno. No te enfades, hombre. Mirad todo el material que tenemos gris, al igual que el color de las estructuras de aquí del fondo norte. Así que, bueno, pues ese material es el que están colocando en esas estructuras. Nada, pues si se ha cabreado me voy. Es que, de verdad, ¿eh? Aquí a duras penas también podemos ver el interior, pero no os preocupéis porque ahora al final del vídeo lo veremos. Ahí vemos la nueva grada de ventilación por la parte sur. Ayer vimos cómo estaban empezando a colocar los asientos en la parte de la grada alta. Y bueno, pues vamos a continuar. Dejamos al trabajador que se ha enfadado. Yo no quiero saber nada. Estos cracks también están trabajando en estas estructuras. Ahí lo veis. No sé qué están haciendo porque realmente ellos son totalmente opacos y no puedo ver a través de ellos. Pero bueno, me gusta porque vemos movimiento en las puertas de acceso. Aquí podemos ver que tienen que seguir con los trabajos en las tapias, tienen que seguir con el enfoscado y todo. Madre mía, ahí queda un mundo todavía, ¿eh? Y lo que va bastante bien y bastante avanzado son la colocación de las viseras en la parte superior de la Torre D. Ahí vemos ya una totalmente montada y totalmente preparada para subirse a los cielos de Madrid y colocarse encima de la Torre D. Esta es la Torre D, esquina con padre Damián. En el vídeo de Maribel ayer que le pasó a Lecaón es una brutalidad. Cómo se ve el Santiago Bernabéu desde las alturas, ¿eh? Es una brutalidad. Seguimos avanzando. Uy, 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 qué susto me ha dado. Que me ha asustado el autobús. Si no me llego a moverme da con el retrovisor, ¿eh? ¿Usted qué opina? No, vamos, pero vamos. Si te dejan el sitio. Alejo. Un saludo Francisco Sanz de Todos los Santos. Te acabo de ver. Bueno, aquí podemos ver, hecho insólito, hemos visto en dos días cómo colocaban los dos soportes verticales que faltaban por colocar. Mirad qué pedazo de locura. He hecho insólito, hecho épico, hecho histórico, como queráis llamarlo. aquí a la derecha tienen el útil donde han subido gracias a él esos nuevos soportes verticales de momento no han colocado las uniones entre ellas lo que si vemos lo que decíamos antes esas nuevas viseras que van colocando en la parte superior de la torre de vamos a asomarnos ahora que no viene ningún coche ahora me atropella uno o no me atropella a ver si tenemos las conexiones por ahí pero no las veo no las consigo identificar así que no sé si van a empezar a colocarlas la verdad nos volvemos a separar porque viene un coche estos huecos de ascensores no presenta ninguna novedad de momento no han colocado más puertas así que voy a continuar aquí arriba justo donde están los ascensores vimos cómo las colocaban pero en las otras plantas pues sigue todo igual debe ser que no han colocado más por los trabajos de colocación de esas guías verticales uy qué guapete estoy hoy bueno pues dejamos atrás el fondo norte y rafael salgado con esta visera que en breve van a subir porque además tienen las slingas ya totalmente colocadas así que tienen que venir la grúa torre a por esta pedazo de visera que estaba hablando con ella dice que está triste porque va a abandonar el suelo le da miedo las alturas le da un poquito de vértigo así que nada desde aquí un abrazo enorme a esa nueva visera que ya se va a quedar de forma vitalicia en la parte superior de la torre de un aplauso para ella ánimo amiga tú puedes bueno seguimos avanzando nos damos lugar a la tristeza en este canal así que seguimos avanzando estamos en padre damial es oficial que estamos en padre damián luego sacaré el comunicado oficial nos paramos justo aquí en la parte norte del lateral este porque quiero que veáis estas actuaciones vemos y nos fijamos en la parte baja de la fachada estos soportes en forma horizontal podemos ver cómo ya están empezando a colocar esas marcas para posteriormente hacer pues ya lo que sabemos todos no esas marcas para colocar las pestañas y posteriormente a los nexos y posteriormente las lamas y posteriormente posteriormente ya nada por último ya son las lamas así que dentro de poco veremos cómo colocan pestañas en esta parte baja de la fachada este continuamos a mí me encanta me encanta la piel envolvente me encanta el color me encanta cuando da el sol por la mañana por la tarde por la noche a ver si alguien se percata de lo que acabo de decir bueno seguimos viendo muchísimo material uno de ellos es este aislante esa lana de roca que tenemos aquí guardada copiada aquí tenemos a la izquierda más palets de aislante que verdadera locura como se nota que la están colocando en la cubierta este imagino que ya estarán terminando con la segunda capa seguimos viendo ahí a duras penas esas lamas justo detrás están las lamas de rejilla y las podéis ver de momento no las han subido están justo detrás de los palets de aislante esa lana de roca que veremos cómo van subiendo poco a poco a la parte superior del lateral este seguimos viendo que faltan las lamas que quitaron aquí en la parte norte aquí en la parte sur y aquí en la parte sur también así que bueno el día en el que coloquen las nuevas lamas pues lo diremos aquí en el canal por eso tienes que suscribirte y darle a like seguimos viendo ahí al fondo las lamas esos armarios llenitos y llenitos de lamas lo que hace la grúa torre es todo el armario y se lo llevan a la parte de la viga corona ese paseo 360 el skywalk y lo dejan acopiado ahí para seguir colocando lamas en la parte de la visera este mira 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 lo que está haciendo es quitar el adhesivo ya sabéis que las lamas de visera les quitan el adhesivo aquí abajo porque obviamente arriba es muy difícil o prácticamente imposible quitarle los adhesivos y bueno como ya bien sabéis les quitan los adhesivos aquí abajo y ya luego suben todas mira mira ahí está como lo quita vaya hombre ha tenido que pasar la furgoneta hoy yo quiero hacer eso me encantaría hacer eso pero no puedo porque estoy grabando así que seguimos qué más tenemos por aquí vimos cómo quitaban la plataforma esa plataforma de asedio que tenían en el interior del nuevo edificio para ayudarse en la introducción del material a la parte del nuevo edificio y bueno pues hacemos un barrido de abajo hacia arriba ya lo vimos de arriba hacia abajo para que veáis este hueco y lo que se ve en el interior que prácticamente pues no ha cambiado nada así que dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia plaza de sagrados corazones imagen en movimiento de la parte sur de sur de la fachada este del santiago bernabéu con las lamas brillando como jr todos los días con los nuevos vídeos vemos ahí arriba como ya se empiezan a asomar las nuevas lamas que van colocando mirad la forma a medida que llegan a la parte de la torre a bueno es que están las hojas un segundo que me muevo y podemos ver como ya a medida que van llegando a la torre a va cambiando la forma ya que locura parece un adn un ácido de esos y ribonucleico ya sabéis que los adn son así entrelazados y esas cosas no pues parece que están cogiendo esa forma madre mía la que me acabo el cuento que os acabo de contar la historieta para no dormir bueno seguimos navegando podemos ver la plaza de sagrados corazones bueno la futura plaza seguimos viendo ahí al fondo de momento no han continuado con esos paneles informativos que van a ir ubicados en esa parte mucho contenedor mucho cubilote también así que pues nada aquí jr dice que continúa y cuando dice jr que continúa es que continúa seguimos viendo cómo van avanzando en esta estructura paralela al acceso al parking parece que ya han terminado con todos esos trabajos y nos vamos hacia el fondo sur bueno pues vamos abandonando el lateral este ya estoy viendo que acaban de subir un nuevo soporte vertical una nueva guía en la esquina de la torre a en esta junta de dilatación aquí tenemos más aislante justo detrás de fondo tenemos las nuevas lamas en la parte baja de la fachada y vamos dejando la curva preciosa bonita espectacular que nos deja este lado del santiago bernabéu atrás y llegamos ya oficialmente al fondo sur y concha espina no te vayas porque nos vamos al interior vamos a ver qué novedades tenemos bueno pues aquí tenemos el nuevo soporte vertical uno de los dos que tienen que cerrar este hueco ahí podemos ver la plataforma en lo más alto de la guía para terminar de anclar ya definitivamente este nuevo soporte vertical ahí podemos ver cómo estar empezando ya pues a rematar la faena van a dejar anclada definitivamente la pieza aún está suelta y ahí tenemos al trabajador que es el que va a ayudar a la pieza a llegar a su sitio final así que desde aquí me despido nos vamos hacia la parte de la tienda oficial tenemos ahí a operarios que están trabajando en los huecos de ascensores vimos cómo colocaban las puertas en el nivel más superior pero de momento en los otros niveles aún no las han colocado y aquí vemos también aprovechamos para sacarlo que pues en estas dos últimas tiras aún no han colocado los nexos que van en esa zona así que bueno vamos a estar muy atentos para ver cuándo los ponen y antes de acceder al interior podemos ver las lamas que han colocado ya en esta visera más cercana a la torre b tenemos un total de 1 2 3 4 5 6 7 la más que han colocado ya en este sector de visera en el fondo sur así que desde aquí me despido y nos vamos hacia el interior nos vemos ahí no me lo puedo no me lo puedo creer no me lo puedo creer estoy en el santiago bernabéu nunca había estado bueno vamos bajando peldaño a peldaño escalón a escalón para encontrarnos ya con el interior del santiago bernabéu bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 31 de mayo miércoles así que vamos a ver las novedades que tenemos en el interior bueno vemos cómo siguen introduciendo al interior las nuevas pantallas para el anillo led ahí vemos la carretera improvisada que han hecho en esta banda del lateral este para dejarlo aquí en este túnel de evacuación y gracias a la grúa que tenemos ahí en ese túnel pues lo que hacen es transportar la misma en la misma pantalla led la transportan a este pasillo entre tribuna y grado alta y lo llevan a donde lo estén colocando que en este caso podemos ver que están trabajando ya en la parte norte de la fascia el primer anfiteatro del lateral oeste ayer vimos cómo se quedaban más o menos en esta zona es más ahí podemos ver cómo en esta zona no han colocado una pantalla un sector de anillo veremos a ver qué es lo que va pasando y podemos ver que han avanzado bastante rápido en la colocación de esas pantallas ahí podemos ver que prácticamente ya tienen que llegar a la esquina de la torre c esquina del fondo norte con el lateral oeste vamos a quitar el zoom vamos a ver todo 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 el proceso vamos a ver todas las pantallas que hay ya colocadas desde norte hasta el sur ahí podemos ver como ya está todo el lateral oeste a falta de un sector de un pequeño sector con todas las pantallas de este anillo que nos va a encantar parece más estrecho de lo normal yo por lo menos me lo esperaba más ancho pero aún así va a ser increíble va a ser brutal cuando digan el nombre de asar con el número 7 y se enciendan ahí las pantallas con la cara de alguno no se va a ver la cara del jugador la cara del jugador se verá ahí arriba en el vídeo marcador pero yo que sé por ejemplo la bandera de bélgica o el número 7 circulando por todo el anillo madre mía baja de las nubes jr baja de las nubes jesús bueno ayer vimos aquí en primicia como hacían esas pruebas de hidráulicos en la bandeja más cercana al lateral oeste vimos como ya a última hora quitaban esas cintas que había para acotar esa parte de la bandeja desde la parte norte hacia la parte sur y hoy ya han vuelto pues parece ser que hacer los mantenimientos pertinentes para el cuidado del césped sobre todo en ese lado que ya sabéis que ha sido cortado para el desplazamiento y esas pruebas que hemos visto último vistazo la gran pregunta es lo habrán cosido que habrán hecho con esa parte directamente lo han dejado roto para disfrutar el último partido ahí dejó la duda bueno como vimos ayer ya está la esquina de la torre c totalmente cerrada con el tema de las viseras poco a poco iremos viendo cómo van haciendo e instalando esos huecos para las pestañas y ya pues por último colocarán las lamas en esa esquina de la torre c pues como tienen que hacer con todas las esquinas no con todas las torres aquí quitamos el zoom para poder ver de una forma más general el estado del césped a 31 de mayo de 2023 a cuatro días de disputar el último partido en el santiago bernabéu antes de este verano trepidante y emocionante que vamos a vivir con la traca final de remodelación del santiago bernabéu y que ya el año que viene no será santiago bernabéu será nuevo bernabéu nada es broma seguirá siendo estadio santiago bernabéu lo que pasa es que ya pues mucha gente le llamará nuevo bernabéu bueno hace poco tiempo hace pocas semanas vimos cómo estaban trabajando en este techo de los palcos esos futuros palcos que tienen que construir todavía donde vemos las lonas característica para los partidos vimos cómo colocaban esas mamparas en la parte del techo ya estaba todo pulido ya estaba todo pintado así que en toda esta parte de aquí ya están las mamparas totalmente colocadas e instaladas además que lo vimos ese día de partido que culebreamos por toda esta zona vivimos en primera persona face to face que ya estaban colocadas esas mamparas seguimos viendo cómo trabajan en las nuevas estructuras para los antiguos palcos triangulares aquí en el fondo norte hemos visto durante todo este tiempo cómo trabajaban para soldar esas piezas y darle forma a lo que van a ser esos nuevos palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte que de momento pues no presenta mucha novedad aquí podemos ver esas estructuras de cerca ya totalmente soldadas y ya a partir de la semana que viene a partir del 5 de junio imagino que veremos grandes avances en estos trabajos aprovechamos también la imagen para poder ver esas lonas que han colocado ya en la cara interna de la cubierta norte podemos ver que ya lo único que queda es por colocar en esa cara interna de la esquina de la torre c esquina del fondo norte con el lateral oeste que eso realmente les da tiempo a terminarlos de aquí al domingo pero recordar de que todavía estamos a miércoles y faltan unos tres días para que empiecen a recoger todo y dejar todo listo para el partido el último partido el gran evento final oye no os llevéis los asientos y como han hecho en el campo no nos lleven los asientos porque el real madrid hará algo con el tema de los asientos para que va a querer el real madrid tantos asientos en su casa es que además mira mira todos los asientos que hay a lo mejor los subasta o los vende o los regala a ongs pero que va a hacer el real madrid con tanto asiento que van a hacer otro ver la gente la gente está flipando bueno a los niños en todo caso una persona adulta ya no flipa viendo el interior del bernabé pero bueno se han perdido los valores aquí tenemos la parte del sky bar aquí tenemos también como se asoman esas lamas que van colocando en la visera del lateral oeste esa parte del sky bar que hemos visto cómo iban cerrando poco a poco luego colocaron en los laterales esas piezas para el cerramiento pertinente y que pues no presentan más novedades este verano va a ser increíble cómo avanza y cómo va a terminar esta parte del sky bar de este lateral oeste bueno podemos ver como vimos ayer como ya se asoman esas lamas en la parte de la visera sur del lateral oeste y ya estamos viendo también que están empezando con un nuevo sector no lo hemos visto en el exterior pero lo estamos viendo desde el interior así que así con todo este proceso también en la esquina de la torre b bueno la gran pregunta también cuando moverán las terchas cuando colocarán los cojines de momento seguimos viendo las terchas tanto del fondo norte como las del fondo sur en la misma posición en el vídeo de maribel ayer vimos cómo estaban acopiadas guardaditas fresquitas muy ricas esos palets donde contienen esos cojines esas membranas para colocar entre cercha y cercha bueno que realmente lo vimos hace tiempo aquí en el canal un día de partido culebreando por el lateral este vimos cómo estaban se veían desde lateral este cómo se asomaban esas membranas esos palets que están acopiados justo encima de las cerchas tanto las del fondo norte como las del fondo sur así que me imagino que dentro de poquito veremos grandes novedades de estas actuaciones lo que sí se ha parado sea un poco pausado es el proceso de la instalación de ese embellecedor en la cara de la cubierta oeste también en la cubierta norte vimos cómo colocaban la plataforma móvil aquí pero es que realmente no hay grandes avances parece ser que ahora mismo pues no es muy importante avanzar en estos trabajos así que nada yo imagino que eso lo terminan en un periquete bueno vámonos para el fondo sur porque ya sabéis que ayer vimos bueno antes de ayer el lunes vimos cómo traían las conexiones para colocarlas entre las nuevas estructuras del soporte del vídeo marcador vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis que están empezando a colocar ya las uniones entre ellas mirad cómo se ve ya ese esqueleto para soportar el peso de las grandes y gigantescas pantallas del vídeo marcador esa inmensa cesta con esos dos trabajadores pues que vemos que están colocando ya esas uniones esas conexiones donde ya dijimos hace tiempo que iban a colocar vimos esos acoples en las mega estructuras así que todo indicaba de que iban a haber conexiones entre ellas pues bueno parece que han empezado en la parte central tirando hacia el lateral este ahí podemos ver las pocas conexiones que han colocado en el día de hoy pero bueno veremos a ver cómo avanzan estos trabajos durante estos días antes del último partido contra el athletic club de bilbao aquí en el estadio santiago bernabéu quiero aprovechar también la imagen para que veáis en la rampa que tiene más material para ir subiendo y colocando lo había visto antes pero lo he perdido creo que estaba a la izquierda de la plataforma vamos vamos a verla ahí están ahí están esas conexiones que las han dejado y amontonadas en la parte de la rampa del fondo sur ahí podemos ver y a medida que vayan colocando pues van introduciendo desde el exterior quitamos todo volvemos al modo gran angular hay muchos niños ahora y es imposible grabar un saludo para todos los niños que me están imposibilitando la grabación bueno vamos a irnos a la nueva grada del fondo sur esa grada de ventilación del hipogeo pero antes pasamos primero por estos accesos estas aperturas que hicieron para el acceso al hipogeo y podemos ver como ya claramente se ve el hueco poco a poco iremos viendo cómo van terminando con esa zona ahí podemos ver cómo siguen avanzando en esa futura grada que dentro de poco veremos ya totalmente realizada y hecha y aprovechando la imagen podemos ver que están colocando están soldando esta nueva valla de separación entre la grada que ya está hecha y la nueva que están haciendo ahora así que bueno os parece que os imagináis que habilitan esta grada para el último partido bueno ya me reiría ya me reiría vimos ayer como colocaban los asientos en la parte de la grada alta en la grada baja de momento pues como estáis viendo aún no se pueden colocar ayer vimos cómo estaban pintando el pasillo ese pasillo central hoy podemos ver que también siguen pintando siguen dando esa última mano de anti deslizante podemos ver también a la derecha que tenemos las cajas con los nuevos asientos esos asientos de color azul navy azul marino ahí podemos ver cómo están acopiados y es posible que en cualquier momento veamos cómo colocan los nuevos asientos que realmente no identifico si han colocado ya alguno así que me da a mí que en cualquier momento ya esta tarde o ya incluso mañana veremos cómo colocan este nuevo material que tenemos ahí ahora mismo en imagen están pintando ese muro al menos lo que se puede ver desde aquí volvemos a quitar el zoom ahí siguen introduciendo nuevas pantallas para seguir con el banner ese anillo led del nuevo bernabéu se nota también que se acerca el partido empiezan ya con la limpieza de los asientos así que vamos terminando ya el vídeo con las novedades del interior con las novedades del exterior ahí vemos que todavía está la tapa totalmente abierta y en el lateral oeste así que nada si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal y si quieres seguir ayudando de una forma diferente y única pues puedes hacerte miembro premium del canal así que espero que os haya gustado y si es así que dejes tu like nos vemos pronto chao chao os I love you